¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal Y si eres nueva por aquí, si de casualidad caíste en este video y no sabes cómo, cuándo, por qué caíste por aquí Te invito ahora mismo a que vayas y te suscribas para seguir disfrutando de los videitos que vamos a tener a continuación Y también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay videito nuevo Bueno, ahora sí, ya hicimos la introducción y vamos al video de hoy porque está súper interesante Pues en el videito de hoy vamos a tocar el punto de la parte de abajo de los ojos Ustedes saben que esa área es súper problemática, mi amor Ustedes saben que es una de las áreas más difíciles que hay Que si no salen las arruguitas, que a todas nos salen esas líneas de expresión horribles Que si no salen ojeras oscuras, que si no salen bolsitas, que si se nos hunden Es todo un problema Entonces yo les voy a estar dando consejitos, les voy a recomendar cremita Y les voy a decir mi opinión sobre qué pienso sobre esto Quiero decirles una vez más que yo no soy médica, no soy profesional, no soy dermatóloga Simplemente les voy a recomendar cosas basadas en mis conocimientos personales En los que a lo largo de los años dermatólogos me han recomendado A las conclusiones que yo personalmente he llegado Pero yo en realidad voy a ser muy sincera con ustedes Y yo creo que eso es lo más importante, no los voy a engañar, no les voy a vender un producto Como en muchos lugares que por una comisión o porque es su trabajo nos vamos a juzgar Todo el mundo tiene que vivir Les quieren vender un producto que no funciona Yo les voy a decir la realidad de esa área Voy a empezar por decirles que yo no creo mucho en las cremas de ojo Yo he sido una persona, una de estas personas que se ha gastado mucho dinero en crema de ojo Por ignorancia, voy a empezar a contarles sobre mí Y después vamos a pasar a las recomendaciones de diferentes tipos de ojo Y diferentes problemas de ojo Cuando yo llegué a Estados Unidos Yo anteriormente no tenía ni idea de lo que era el cuidado de la piel Ni idea, cuando vivía en mi país Cuba Cuando llegué aquí a Estados Unidos yo llegué bien jovencita Yo llegué a esa edad, uno no piensa en cuidarse la piel ni en nada de eso Y más en un país caribeño donde hay mucha humedad y la piel está hidratada Y nunca la sentimos seca Cuando yo llegué aquí yo recuerdo, nunca se me olvida amores Nunca se me va a olvidar Este, que vi un comercial en la televisión Y era Lucero, la cantante Lucero Y era promocionando una crema de Olay Y diciendo que esa era la crema que ella usaba Y que tenía no sé qué edad Y que, miren qué linda era Y yo, wow Yo necesito ir a comprarme esa crema Sea lo que sea Porque si Lucero usa esa crema Yo tengo que usar esa crema Entonces recuerdo que en ese momento Mi situación económica no era buena Reuní los kilitos Para ir a la farmacia y comprar la crema de Olay Después que me la compré Me empezó a arder Me quemaba Aquello era un horror Y yo, ay, qué triste Yo estaba, vamos amores Qué triste Porque yo no podía usar esa crema Porque me ardía y me irritaba Esto es una anécdota ¿Y por qué se las hago? Porque así siempre O generalmente las personas que no tienen conocimientos Así siempre pasa Generalmente todas estas cremas Las promociona una supermodelo O un artista O alguien que jamás en la vida ha usado esa crema Y simplemente le pagan por esto Esto generalmente siempre pasa Sí De hecho a mí me escriben por Instagram Le dije, me compré esta crema Que me la recomendó fulana Que la usa Vuelvo a mencionar Jennifer Lopez Porque la veo en muchos lugares Comercializando este tipo de productos Que la usa Kim Kardashian Que dijo Desi Pertin O que le dijo Lo usar ahí Que esta era la que usaba Y me la compré Y no me hace nada Vuelvo a repetirles A este punto de mi vida Con la experiencia que tengo No creo en cremas para los ojos Sí uso crema de ojos Y les voy a decir Por qué, cómo y cuándo Todo a continuación Chicas Les cuento que yo tengo 35 años Muy orgullosamente cumplidos Este Y no tengo Arrugas debajo de los ojos Este Ahora mismo tengo maquillaje Porque yo sé que muchas personas Van a poner en los comentarios Pero tiene maquillaje Cómo lo vamos a ver Bueno, ahora mismo tengo maquillaje Pero Si ustedes me siguen en mi Instagram Que se los voy a estar Dejando debajo En la cajita de información Saben que yo acababa de levantar Ya cuando voy lista para dormir Que casi siempre La mayoría de las veces Les estoy subiendo historias En mi Instagram Sin una gota de maquillaje Y no tengo arrugas de los ojos El primer tip Que le voy a dar Para esto Se lo he dicho Un millón de veces En mi Instagram También es usar espejuelos oscuros Esto me lo enseñó Una señora Se lo he dicho Muchísimas veces Y es el mejor consejo Que me pudo haber dado En la vida Es usar espejuelos Bien oscuros Todo el tiempo A mí no me importa Si el día está anulado A mí no me importa Si ando en payane Y voy a recoger La correspondencia Donde quiera que yo voy Yo uso mis espejuelos oscuros Y esto es una realidad Mi frente Pasando a otra área Que no sea la parte De abajo de los ojos Mi frente No tiene Una arruga Una Yo subo Mis ojos Y ahí ustedes No pueden ver Que se forma Una arruga Voy a decirlo Clarito y alto Nunca Nunca me he puesto Un botox Nunca me he puesto Nadita En mi cara Nadita Digo yo A nivel estético O a nivel quirúrgico Jamás No estoy En desacuerdo Con eso De hecho Creo que llegará Un punto en mi vida Que no puedo evitarlo Y si quiero verme tiradita Pues me tendré que poner Algunas cuantas inyecciones En este momento De mi vida Con 35 años Nunca lo he hecho Y me siento Muy muy satisfecha Con lo que es Mis arrugas Que no tengo Número uno Es el sol Los espejuelos oscuros Nos va a proteger 100% Y se son polarizados Mucho mejor Porque rebota Mucho más Los rayos del sol Los rayos estos Que no queremos coger Y número dos Porque cuando vamos manejando O caminando O lo que sea Vamos en el carro El sol nos está dando Y sin darnos cuenta Tendemos a hacer esto Porque nos molesta La caridad Cuando hacemos esto Arrugamos Toda esa área De ahí Nos hacemos Estas arrugas Que son aquí En la frente Nos arrugamos Todo Y cuando esto Lo repetimos Como les dije Un día No pasa nada Pero durante 30 años De tu vida Cuando tú lo repites Todos los días Pues la piel ahí Se va formando La arruguita Esto es una realidad Esto es un hecho Esto yo no lo estoy inventando Y el otro consejo Que les voy a dar Es usar bloqueador solar En los ojos también O sea En el área Alrededor de los ojos Si yo uso Acá arriba Y aquí abajo Y lo uso Con y sin maquillaje Yo me maquillo mucho Y siempre me lo pongo Debajo del maquillaje Y cuando no me maquillo Me lo pongo más todavía Generalmente Como les dije Yo muchas veces Ando sin maquillaje Yo no siempre Ando así toda producida El otro consejito Que les voy a dar Que se lo he mencionado En otros videos Es no usar Toallitas húmedas Para desmaquillarse O wipey Como le decimos nosotros Acá en Estados Unidos Ustedes saben Como yo pienso Sobre esto Pero bueno Si eres nuevo O nueva Por aquí Y no sabes Mi opinión Sobre esto Yo estoy totalmente En contra de esto Creo que ni debería existir Para que les digo Porque Siempre voy a repetirle Veo por allí Muchísimos lugares Cuando promocionamos O muchísimas chicas Quitándose el maquillaje Ustedes mismos En casita Cogiendo el wipey La toallita húmeda Y rascándose Rasgándose el ojo Y frotándose el ojo Y sacándose arrugas Todas las noches Porque eso es lo que hace Todas las noches Cuando nos frotamos el ojo Y lo hacemos constantemente Pues esa área es muy 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 sensible Y la arrugamos Algo que les quiero mencionar Bien rápido Y las invito A que ustedes vayan Y busquen en Google Y se informen Un poquito más Sobre esto Porque es algo Que yo recientemente Empecé a hacer Y empecé a investigar Y cuando les digo esto Recientemente Ha sido como en el último año Es sobre la luz azul Blue lights Como le llaman Y es las luces Que los teléfonos celulares Tienen Los screens De las computadoras Y entonces De acuerdo a lo que Yo he investigado Tres horas De estar En un screen De la computadora O mirando un teléfono Equivale a una hora De estar cogiendo Este UV lights Que son las Las luces del sol Entonces Para esto Yo les recomiendo Que busquen Cómo quitarle En su teléfono El blue light Durante la noche Ustedes saben Que O la luz azul A su teléfono Ustedes saben Que muchas veces En la noche O casi todo el mundo En la noche Cuando nos acostamos El tiempo que tenemos De leer O revisar Facebook O el video en YouTube Y nos acostamos Con el teléfono aquí Y esa luz Este Nos daña Y nos envejece Y nos saca arrugas Entonces Cada teléfono Tiene un setting Por eso les digo El mío es un iPhone Y yo se las tengo programadas Que ya a las 7 Se apague el blue light Y entonces Pues vuelva a ser O sea Se vuelva a reactivar A las 7 de la mañana Si tengo yo el mío Pero las invito A que vayan a Google Y investiguen Un poquito más Sobre esto También hay unas gafas O unos lentes Para las personas Que no usan Lentes de leer Que tienen el cristal Que bloquea esta luz Para las personas Que trabajan en oficinas En computadoras Y están todo el día En el screen Pero no necesariamente Tienen que usar Espejuelos de leer Pueden usar Estas gafas Y les protege El sol El sol Les protege Los ojos De estas luces azules Entonces Esto es algo Bien cortico Que quería introducirlos aquí Porque me parece importante Me parece algo significante Y este Bueno a invés Algo que les quiero recomendar Y es bien fácil Y bien rapidito Es conseguirse Una fundita de seda Mis amores Porque La seda es muy gentil Cuando dormimos No apachurramos Ese lado de la cara No apachurramos La piel Entonces dormimos Todos los días Esto es una acción También que repetimos Todos los días Aparte que es Súper gentil La seda también Con el cabello Para que no se enrede Desde que yo empecé A hacer esto Mi cabello es fenomenal No amanece enredado Y estas son cositas Que no vemos Pero que nos aportan Porque Número uno Porque otras telas De la funda Nos absorben Toda la humedad De la cara Y la seda No hace esto Y también Como les dije Es muy gentil Y no nos saca ruguitas Y bueno Les recomendaría Que durmieran boca arriba Porque sería lo perfecto Que se acostumbraban A dormir boca arriba Para que no se arrugaran La cara Pero bueno Ustedes saben Que eso es Un poquito difícil Para muchas personas En mi caso Yo duermo boca arriba Porque tengo operado Los senos Y desde que me lo operaron Esto es un dato adicional Que a nadie le importa Pero desde que me lo operaron Yo me acostumbré A dormir boca arriba Y así me he quedado Yo duermo Ay tíesecita Boca arriba Pues bueno Ahora sí Vamos a empezar a hablar De las diferentes categorías Por decirle Por ponerle algún nombre De las cosas Que muchas personas Padecen en el área En la parte de abajo De los ojos Yo voy a empezar Por el hundimiento Porque el hundimiento Es de lo que yo Específicamente padezco Y es gracioso Porque muchas personas Cuando yo Hacía Facebook Live Me decían que tenía ojeras Que no me tapaba las ojeras Que porque no me tapaba las ojeras Que me hacían maquillaje mal Y yo lo que tengo Es hundimiento En esa área Con los años La grasita Que tenemos allí Se va perdiendo Y se nos va haciendo Lo que es el surco Este aquí Entonces mis amores Les cuento Y les tengo una mala noticia Que contra eso No hay nada Nada Que hacer ¿Por qué? Bueno lo único Que podemos hacer Es ir a nivel estético Y ponernos unas inyecciones Y volver a este A levantar esa área Cosas que yo no he hecho Y no pienso hacer por ahora Ni en el futuro Ya veremos Este No quiero hablar de eso Hoy quiero hablar Simplemente de cómo podemos Mejorarlo un poquito Cuando tenemos ese surco Esto nos crea Una sensación De sombra Entonces cuando las personas Nos ven de frente Piensan que Este Que tenemos ojeras Y no Lo que tenemos es Es área hundida Y nos da sombra Este Lo único que podemos hacer Al respecto del maquillaje Es ponernos un corrector Un poquito Un poquito no Yo diría que Tres tonos más claros Que del color de tu base Como yo tengo En este momento Darle claridad A esa zona Para que Porque todo Como en la ley Del maquillaje Todo lo que le des claridad Resalta Y todo lo que De oscuridad Disimula Esconde Crea sombras Entonces Lo mejor que podemos Hacer en esa área Es poner correctores Más claros Para dar una Apariencia De que no está hundido Lo otro que podemos hacer A nivel de cuidado De la piel Sería Hidratarnos 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 Esa es la palabra clave Para todo Para todas las condiciones Que tenemos La palabra clave Es hidratación Pero para este Hundimiento Es fundamental Lo único que yo uso En esa área Es Hyaluronic Mis amores Déjenme Hacer una pequeña Pausa Y decirles Algunos de los nombres Yo los digo en inglés No porque inglés Sea mi primera lengua De hecho español Es mi primera lengua Yo los digo en inglés Porque cuando yo empecé A cuidarme la piel Y aprender De cosas de la piel Yo aprendí aquí En Estados Unidos Donde solamente Hablamos inglés Entonces Anteriormente En mi país Yo no tenía idea De lo que era el cuidado De la piel Por lo tanto No tengo muchas veces Idea de cómo se dicen Las cosas en español Paso muchísimo trabajo Cada vez que voy a decir Esta palabra Porque en español Creo que se dice Hialurónico Pero es algo Que tengo que pensar Para decirlo Por eso es la razón Que muchas veces Digo cositas en inglés No es porque Yo quiero Es porque se me escapan Porque así lo tengo En mi mente Pues seguimos Con el tema Del ácido hialurónico Es un ingrediente Que ayuda a retener El agua Entonces Nos ayuda a mantener Esa área hidratada Y cuando esa área Está hidratada Da la sensación De que está Más plumpy Está menos hundida Y esto nos sirve Igual para las arrugas Porque la piel Está más Como digo yo Más plumpy Menos se ven Las arrugas Las arrugas Están allí Pero se ven menos Si me hago entender No importa Que la crema Sea de 200 dólares O de 5 dólares Lo que importa Es que el ingrediente Activo De esta crema Sea este ácido Hyaluronic acid También es súper 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 importante Que cualquier producto Que se pongan En los ojos No tenga Fragancia ¿Por qué? Porque todo lo que tenga Fragancia Tiene alcohol Huele muy rico Pero tiene alcohol Y el alcohol Nos va a irritar Muchísimo más Nos va a resecar Aunque diga que no Nos va a resecar Y nos va a sacar Más arrugas Esa área es súper Súper Que delicada Y tenemos que tratarlo Así como piel De bebé Bien suavecita La crema que yo Les puedo recomendar De ojos Sería esta De neutrógena Que es la que yo uso Esto es un gel De agua Y el ingrediente Activo Es el Hyaluronic acid Me gusta muchísimo Porque como les dije No tiene fragancia No tiene aceites O sea no les va a quedar Rebaloso Ni aceite Ni nada Y les va a hidratar Todo el día No les va a quedar Sticky O sea pegajoso No les va a quedar Absolutamente nada Ustedes Muchas personas me dicen Ay yo siento Que no me hace nada Ustedes no tienen Que sentir nada Simplemente tienen Que sentir Algo gentil Algo que no les harde Algo que no les irrite Este Y esta cremita Es divina para eso Yo este Uso esta Usaba una Un poco más cara Que costaba como 50 dólares Y esta Me parece que El precio Es como alrededor De los 15 dólares Y es exactamente Lo mismo Mis amores Olvídense del nombre Olvídense de la marca Enfóquense en los ingredientes Esta como les dije Es una crema Con hyaluronic acid Busquen siempre Son una cremita De ojos Que no tenga Más nada Para que no les irrite Que no tenga Fragancias Que no tenga aceite Para que no les irrite Y les hidrate En ocasiones No siempre Uso estos parchitos De gel Debajo de mis ojos Esto yo diría Que es algo Que yo uso Porque es gratificante Porque con la cremita No lo necesitamos La verdad Es porque es frío Este Se siente súper Se te desinflama Los ojos Cuando te levantas En la mañana Te da esa sensación De despierta Si te lo quieres poner Yo lo uso en ocasiones Ocasiones especiales Ocasiones que me voy a hacer Mi maquillaje Quiero que se me vea radiante Que no se me vea hundida Esa área Pero honestamente Yo creo que con la cremita Que tienes Hyaluronic acid Porque esto es lo que tiene Esto Que es frío Y tienes Hyaluronic acid So básicamente Es lo mismo Que ponernos la crema Esto Y la crema Yo la guardo Las dos En mi refrigeradorcito Donde guardo Mis productos de la piel Si no han visto ese video Se los voy a estar dejando Por ahí abajo Para que lo chequen Y es súper rica La sensación Esa fría En esa área En la parte de abajo De los ojos Cuando se me olvida Y no tengo ganas De ponerme nada Esto yo lo tengo En mi mesita de noche Esto es mi salvación Yo me coloco Esta crema En la parte de arriba De abajo de los ojos En la cara En el cuerpo En todas partes Esta crema No irrita No tiene Como les dije No tiene alcohol No tiene nada Simplemente ceramida Y ácido Y alurónico Lo dije bien Es divina Si ustedes no quieren Comprarse una crema Separada Para los ojos Pueden usar esta Para todo Esto es divino Vamos a pasar Al siguiente punto Y es la milia La milia es algo Súper súper común Yo les voy a estar dejando Una foto por aquí Más o menos De cómo luce Pero yo estoy segura Que muchas personas Padecen de esto Son estas pequeñas bolitas Quistes Que parecen como espinillas Que no salen En el área de los ojos A muchas personas Les salen por la nariz Por esta área de aquí En el pecho En los brazos Salen en los bebés También Salen en las encías Esto no tiene nada que ver Con el maquillaje Mis amores Porque como ustedes ven No nos ponemos maquillaje En el pecho Ni en los brazos Ni en las encías Y los bebés No se ponen maquillaje Estos son pequeños Quistecitos Que se forman De queratina Queratina Es algo que produce La piel por sí mismo Y son súper Súper que difícil De quitar Especialmente En la parte de abajo De los ojos Yo déjenme decirle Que los tuve Gracias a Dios Desde que yo empecé Con mi cuidado intenso De la piel Ya no los tengo Les voy a recomendar Esta crema Que está aquí Que es la que yo uso Todas las noches La guardo también Este En mi refrigerador Para extender Lo que sería Su expiración Y que se conserve mejor Es de la Rocher Pocier Y es una crema Que contiene Retinol Que en otro video Vamos a dedicarle Un video Específicamente Sobre retinol Solo se lo recomiendo Porque va a ser Un video muy interesante Yo diría que El más interesante De mi canal Va a ser el video De retinol De esto En este video Solamente voy a decir Que es un derivado De la vitamina A No es vitamina A Ojo con esto No pueden coger Algo que sea vitamina A Y ponérselo Abajo de los ojos Porque no va a funcionar Esto lo tienen que sintetizar Y convertirlo en esto El retinol Es algo Que irrita muchísimo Puede que si Como esa área Es muy sensitiva Puede que cuando te lo pongas Te arda un poquito O algo así Es muy bueno Para combatir Las líneas de expresión También Pero No podemos coger Sol Con este producto Y al otro día Tenemos que usar Bloqueador solar 200% Esto fue lo único Que me ayudó a mí Con las dichosas Milias Que tenía yo En la parte de abajo De los ojos No lo uso Todas las noches Yo lo uso Yo diría que como Cuatro noches a la semana Porque como les dije Es un poquito fuerte Los enlaces Se los voy a estar Dejando por ahí abajo Una vez más Porque sé que en los comentarios Me van a volver a preguntar Dónde la consiguen Este Yo de verdad Que se la recomiendo También como les dije Para lo que serían Las arruguitas Y todo eso Cabe decir Que si sientes Que no puedes soportarla Que es muy fuerte Que esa área tuya Es muy sensitiva Y nunca te has puesto nada Pues las dejes de usar Por tu seguridad Pues el otro punto Que vamos a tocar Y voy a ser bien breve Con este punto Son las ojeras Que son en forma de bolsas O sea Que tenemos aquí Como unas bolsitas Debajo de los ojos Cuando alguien viene Y me dice Que es severo Lo que tienen Como por ejemplo Mi papá Que lo tenía A todo el mundo Yo le digo Ve a ver a tu doctor Porque esto puede ser Una condición médica Que puede estar reflejándose En los ojos Generalmente Si es un poquitico Y es a veces Este Puede ser Retención de líquido Este Lo más que yo Recomendaría para esto Es tomar bastante agua Para que Orinar bastante Para que toda esa sal La podamos expulsar Aunque suene un poquito Contradictorio La sal Es lo que retiene el líquido Y entonces Si tomamos bastante agua Pues se va todo ese sodio Y lo orinamos Y entonces Nos puede bajar Esa inflamación En los ojos También Esto puede pasarnos Cuando un día salimos Y comemos una comidita Un poco salada O pasada de sal Al otro día Podemos amanecer Con bolsitas en los ojos También ponernos Cositas refrescantes Parchitos refrescantes Como estos mismos Parchitos que les mostré Anteriormente Las rueditas de pepino Las rueditas de pepino Honestamente Les digo la verdad No aporta nada Simplemente que son frías Refrescantes Y nos baja la inflamación Esto es lo único Que yo les puedo recomendar Acerca de las bolsas En los ojos Que vayan a ver A su doctor Si es algo severo Y algo constante Lo otro puede ser Como les digo Algo temporal Que lo pueden solucionar Con parchitos O tomando agua Para que se expulsen Toda esa agua Un consejo Un consejo rapidito Para las personas Que tienen las ojeras En forma de bolsa Debajo de los ojos Es no hacer Hacer todo lo contrario De las que tenemos Las ojos hundidos No colocar correctores Y esto es al respecto Del maquillaje No colocar Perdón Correctores Que sean más claros Porque lo vamos a resaltar más Simplemente tratar De buscar un corrector Que sea del mismo tono De tu base O quizás Un poquitico más claro Para darle este efecto Pero no iluminar los demás Porque como les dije Vamos a resaltar más Esas bolsas Y por último Vamos a hablar De lo que es Las ojeras oscuras Que muchas personas Sufren de esto Les tengo una mala noticia Amores Les tengo una súper Que mala noticia Esto Es muy difícil de quitar ¿Por qué? Porque esto Depende de muchos factores Número uno Genético Puede ser genético Y no hay nada que hacer Que no sea maquillaje Este Puede ser La calidad de tu piel Si tu piel Es muy clara Este Se puede ver O sea Se puede ser transparente Y se pueden ver Los vasos sanguíneos Que van por debajo De la piel Y entonces Ahí podemos ver Esa sensación azulosa Esto puede pasar también También puede ser Una condición médica Retención de algún fluido Este Que se contraen Los vasos sanguíneos De este Que están por debajo De la piel Y por eso Se puede oscurecer En esa área So Si es demasiado oscuro Y ustedes no creen Que son genéticas O han empeorado En el último mes O dos También les recomiendo Ver un doctor Puede ser también Un side effect De algún medicamento O algún serum Que usen He oído esto No me consta Que el Latisse El Latisse Es un serum Que las personas usan Para que le crezcan Las pestañas Muchas veces Muchas veces Da ese efecto Que enfatiza Las ojeras Pero les cuento Que no hay crema milagrosa Que lo quite En serio Se los digo No gasten su dinero En cientos y cientos de dólares Que si esta crema Que salió nueva al mercado Que ahora sí Que no hay crema Que lo quite De la única manera Que lo quita Lo mismo que hablé Con el hundimiento Son procedimientos A nivel estético Como inyecciones Como tatú Muchas personas Hacen un tatuaje En esa área Este Laser Procedimientos Como eso Que pueden disminuir Y quitar Esa Esa Cas Así como que Azuloso Pues las personas Que tengan Esta área Oscura Les puedo recomendar Cremitas con vitamina C Cremitas con Soya Con green tea Que tienen un efecto Aclarante Pero voy a repetirle Lo mismo No porque la crema Diga que tenga vitamina C Quiere decir que la crema Toda sea vitamina C O que sea green tea O de soya Ustedes deben de leer Los ingredientes Y cuando ustedes vean Una lista de ingredientes De este tamaño Que no entienden la mitad Yo les recomiendo Que es mejor No comprarlas Porque no saben Lo que se están poniendo En esa parte De abajo de los ojos Y puede Que se irriten Aún más Algo que me acordé Ahora mismo Y no se los había mencionado Porque asumo Que todo el mundo Lo sabe Pero todo el mundo No lo sabe Y entonces Este Vale mencionarlo Cuando vayan a aplicarse La cremita de ojos Siempre es recomendado Utilizarlo con la mano Que ustedes tengan Más fuerza En el caso De las personas Que son derechas Con la mano izquierda Y con este Y con este Como le llaman Las personas Especialistas En la piel Que le decimos El dedito Bobo Porque es el que Menos presión Tiene Entonces A toquecitos En esa área Bien suavecito Bien gentil No cogemos Este dedo Que es el que más fuerza Tiene No, 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 no Este es el dedo De no, 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 no Y lo frotamos Por ahí No, suavecito Toquecito Con el dedito Frágil Esa área no se toca Esa área no se rosa Esa área se cuida Mucho Porque es el área La piel Más delicada Que tenemos Bueno mis amores Esto fue todo Por el video Y todo Yo espero que les haya gustado Que hayan aprendido Alquito Que les haya aportado Algo a ustedes Que es lo más importante Este Como siempre Les pido que me regalen Un like Porque es súper importante Para mí Ustedes lo saben Y no cuesta nada Es gratis Así que vayan Y píquenle El botoncito del like Que si no te has suscrito Hasta este punto Vaya y te suscribas También porque no Tampoco cuesta nada Es gratis Este Entonces Antes de despedirme Quisiera decirles Que siempre chequeen La cajita de información Que cualquier producto Que yo mencioné Por aquí Y cualquier producto Que a lo mejor No mencioné Pero yo creo Que es una buena recomendación Y se me olvidó En el momento Pues este Se lo voy a estar dejando Por ahí abajo Así que vayan Y chequeen También que dejen Sus comentarios En la sección de comentarios Porque a mí me encanta Oír opiniones De todo el mundo O sea Recuerden que cada piel Es un mundo Cada persona Es totalmente diferente Cualquier cosa Que yo les pueda decir Aquí es una generalización ¿Verdad que sí? Este Y así también Otras aportan A este video Sabiduría Y otras chicas Pueden leerlo Así que me encanta Me encanta Me encanta Siempre oír sus opiniones Bueno Ahora sí las voy a dejar No sin antes Mandarle para el otro lado De la pantalla Muchas cosas positivas Energías lindas Que los rodeen Todos Que se rodeen Con buena vibra Que es lo más importante Siempre estar rodeado De buena vibra Alrededor de personas positivas Y mi mega beso Que no puede faltar Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!